De estas tierras endeudadas, le diré cuatro pavadas en tono universitario. ¡Qué uberrimas tierras tenéis! ¿Cómo decís, caballero? ¡Sártiles! ¡Asíntiles! ¿Con qué monices queréis? ¿Cómo? ¿Efectivo, pretendéis? Pretendo salvar mi honor. Si yo os puedo hacer el favor. Para que sea sin algo, juro que sin esta salga en todo seré mejor. Yo salvaré vuestra carga. Pagaré deudas y un largo, gastos, letras y recargos. ¡Que la pena no se alarga! La deuda va a ser amarga mucho, me temo, señor. Pero sois mi aprestador y cumpliré con los pagos. Y aunque me maten un pago, ¡que viva el comendador! Me temo que estáis confundidos, dije, salvar vuestro honor. Pero por favor, por favor, caballeros distinguidos. Su lenguaje clarito no comprendo lo que busca. ¿Será alguna idea chusca, chascarrizo o chirigota? Le ponéis en la picota, su propuesta es muy difusa. Difusa no, inconclusa. Quiero salvar vuestro honor. Mi buen pobre agricultor, alma inocente e ilusa. Vuestro amor será salvado. Ya no estaréis engordados y esta tierra será mía. ¡Básame la animatía! ¿Dónde has hecho el apago? Pero ¿qué saben? Ya saben abandonados a mi hacienda que para él ya no sorprenda vuestiréis. ¡Decatistán! ¡Sacarme la testa a quiénes! ¿Serán usted o será cierto? ¡No resolveré este entuerto! ¡Buena frase, vicereles! Me quiere o me quiere. Me ama o no me ama. Me amores con una llama. No hay orina ponera. ¡Qué belleza! ¡Qué temblante! ¡Qué parero al caminar! ¡Sigo a las tardes haciendo usted! ¡Bella foto del lugar! ¡Ay ya me maría! ¡Qué susto! ¡Claro! No quise la molestar. Pero ¿qué haces cortes hoy? ¡Tengo de que presentar! ¡A la de Alfonso Covarrubia! ¡Tú unidado con un famar! ¡La difundista culento! ¡Batineado sin par! ¡Todo esto es mi feyerío! ¡Y ya está, mi querido Inchel! ¡Ahora dime cómo te llamas! ¡Si eres doncella o caída! ¡Mi nombre es un secreto! ¡Hidalgo del buen hablar! ¡Pero mi padre me ha dicho! ¡Soy brotante al conversar! ¡Y yo bebezco! ¡Con frita! ¡Me invito a desfilar! ¡Casa certera de bota! ¡Dispuesta para jajar! ¡Con bien de la pequeña la caja sin chistar! ¡Que nadie os vaya a flirtear! ¡No es por una maldad! ¡Es un delito o un pecado! ¡Y me voy a remediar! ¡Recibid vos mi sorceja! ¡Como prenda de mi afán! ¡Es una esmeralda antigua! ¡La más hermosa que es! ¡Ay caballero! ¡Pero yo! ¡Nada, nada! ¡No hables más! ¡El compromiso está fallado! ¡Ay madre mía! ¡Ay Alana muy famosa! ¡Nable hija de la compa! ¡Esperno tenga sosa! ¡No vaya a arruinar mi estampa! ¡Cállate! ¡Que no soy sorbo! ¡O que es este del esponjorde! ¡Algún gentil o con el gordo! ¡El mismo! ¡Voy a matarlo! ¡Y la cual es de la esmeralda! ¡Es una esmeralda que ha dado! ¡No habéis estado exagerado! ¡Ay se me parten las manos! ¡Tranquilo padre! ¿Qué os pasa? ¿Cómo que os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Nuestra fortuna es escasa! ¡Ven y corre gracias a Dios y convídalo con algo! ¡No perderemos la casa! ¡Ay para! ¡No estaréis pensando! ¡Obedezca y no discuta! ¡¿No entregaréis su pregunta?! ¡Y me has pedido un marido y él ha sido descogido! ¡Ay no madre de mí! ¡Yo no quiero rechancho caballero! ¡Corre! ¡Está decidido! ¡No! 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 ¡No!